Otras manos serán Cambiará todo, todo, pero siempre en mi vida confiará el mismo dolor Dolor de tus palabras que ya nunca serán en mi canción Dolor de mis mañanas sin tu risa, mis días sin tu amor Dolor de la distancia irremediable que dijo el adiós Dolor, siempre el dolor como una mano terca que aprieta el corazón Otro gesto será, será otra risa, serán otras locuras y otro amor Llegará por la senda otra esperanza y acaso otros paisajes renueven mi emoción Otra noche será, será otro beso, serán otros recuerdos y otro adiós Cambiará todo, todo, pero siempre en mi vida golpeará el mismo dolor Dolor de tus palabras que ya nunca serán en mi canción Dolor de mis mañanas sin tu risa, mis días sin tu amor Dolor de la distancia irremediable que dijo el adiós Dolor, siempre el dolor como una mano terca que aprieta el corazón Dolor de los demás Gracias.